...que procuramos siempre prever las cosas, y es cierto, en la ley de ingresos se tiene contemplado este cobro, pero el monto que ahí se tiene no significa que se pudiera ser el último que el gobierno de la ciudad pudiera aplicar. Como ya les comenté, algunos compañeros de los medios de comunicación, permítanme desarrollar y terminar la propuesta completa, integral del tema de parquímetros y presentarlo a la verdad posible para que, como lo mencioné el día de ayer, no estemos especulando y tengamos la información puntual de en dónde, qué cobro sería o no, cuántos, en su caso, espacios estarían instalándose en ese sentido y el propio proceso, en su caso, de licitación que se tuviera que llevar a cabo de esta decisión que estamos construyendo. Seguimos escuchando a colectivos, a comerciantes, empresarios, residentes, por ejemplo, aquí del Centro Histórico, para tener una propuesta integral, novedosa, buena, que pueda ayudar a tener seguridad, una mejor movilidad aquí en el propio municipio de Puebla, en particular en el Centro Histórico. Así es como damos por terminado este acto.